El arma y el aprendizaje El hambre persistente daña el ardor y autoposesión El hambre persistente daña el temor y desolación Espero con ojos cerrados y sensos de autodestrucción Espero en silencio ahogado el momento de lo peor El espejo, te sentes tiempo Veo tu alma rota Desapareciendo en mi lugar El camino destrozado Dosis permanentes El pato romper En tu vientre Ya no siento tu sangre Pero tu cuerpo caer Tus ojos cuidar La vida matar Ya no siento tu sangre Pero tu cuerpo caer Tus ojos cuidar La vida matar Ya no siento tu sangre Cuesta De la vida captain Voy sin error Voy hacia el fuego Clavando las espinas Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo